¿Qué tal amigos? Hemos titulado este vídeo la gran estafa de la Metro Guagua. Protagonista, como no, el que hoy es vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y durante ocho años alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Dicusto Hidalgo. O lo que es lo mismo, el que ha promovido la gran estafa de la Metro Guagua. Bueno, lo primero que vamos a hacer es retrotraernos al año 2016. Me parece que era febrero, febrero de 2016. En Canal 8 Televisión, la televisión digital, nuestra televisión digital, le hice una entrevista a Augusto Dicusto Hidalgo, en aquel momento ya alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y le voy a dejar los primeros siete minutos de esa entrevista. La entrevista dura 70 minutos, porque es una entrevista con intervención directa, poníamos un número de teléfono, la gente podía preguntarle a las personas que invitamos lo que quisieran. En este caso era al alcalde. Bueno, pues le voy a poner los primeros siete minutos, tal cual, sin editar, en donde el alcalde habla de la Metro Guagua. Él en aquel momento lo llamaba BRT o Guagua Express. Bueno, en esa entrevista van a oír ustedes al alcalde cómo habla de un proyecto fabuloso para Las Palmas de Gran Canaria, iba a mejorar toda la ciudad y el costo era de 100 millones de euros. ¿Qué se repartía? Lo dice a lo largo de la entrevista, entre más o menos 50 millones de un crédito que se le pedía al Banco Europeo de Inversiones, creo que era ese banco, y los otros 50 vendrían pues desde el gobierno de España, gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria. Todo aquello es pura filfa. Oirán ustedes al alcalde hablar de la estación de Hoya de la Plata como una cosa fabulosa y van a ver cómo está hoy en día todo aquello que decía el alcalde. Estos son los primeros siete minutos de esa entrevista. Bien amigos, ya estamos de nuevo con todos ustedes y como ya les había anticipado la semana pasada, pues hoy se encuentra con nosotros, ya lo están viendo, al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, don Augusto Hidalgo, muy buenas noches, don Augusto. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. La semana pasada ya les dijimos a los amigos de Canal 8 que usted iba a estar aquí, que podían contactar directamente con algunos problemas de la ciudad, en fin. Bueno, pero antes de que eso se produzca, ¿qué balance hacemos de estos casi años que tenemos ya en la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, pues yo creo que a vista hasta de los vecinos y vecinas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que este gobierno, es un gobierno primero que como todo el mundo sabe, se conforma por tres fuerzas políticas, pero que son un ejemplo de la realidad política que vivimos sobre todo desde las últimas elecciones municipales y que estamos viviendo ahora a nivel del Estado, con una diferencia, y es que aquí en Las Palmas de Gran Canaria hemos sabido conformar un gobierno que es plural, porque son tres fuerzas políticas, aunque sean del ámbito de la izquierda, las fuerzas de progreso, pero que gobiernan al unísono, con unas decisiones que consensuamos, que se rigen por un programa de gobierno pactado y público y conocido por todos, y que vamos cumpliendo, yo creo, de forma eficiente y con garantías y con seriedad. El efecto de estos nueve meses ha sido, primero, el garantizar que se pusieran en marcha las grandes infraestructuras que estaban paralizadas de la ciudad, el ejemplo más notorio es el de la circunvalación, pero hay otras obras como la de Pileta, incluso el otro día estuvimos visitando la de Tafira, que eran necesarias para reactivar la economía con inversión pública, en la situación de desempleo, siempre digo que es el pegue, es el cemento que une a las tres fuerzas políticas. La segunda era tener un presupuesto en tiempo y forma lo antes posible, eso era raro y difícil en cualquier gobierno, independientemente de la etapa y el color político, lo hemos cumplido. Es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que un gobierno que nada más llegar consiga aprobar su presupuesto en tiempo y tenerlo el 1 de enero en vigor, lo hemos hecho en el primer año y en tiempo récord, y encima sin ninguna alegación ciudadana, esto es insólito. ¿Eso era fundamental para qué? Para poner en marcha un acuerdo que llevábamos, aunque lo hicimos con un poco de retraso, porque nos pusimos unos plazos quizá exigentes, que era un plan de exclusión para acoger a los que peor han sufrido la crisis económica, estos 7 años, 7, 8 años de crisis económica dura, para que tuvieran un elemento de colchón con medidas sociales, algunas que ya existían, que hemos implementado, mejorándolas económicamente, otras que no existían, como el Isocial, el Bono Social del Deporte, el Bono Social del Agua, que las hemos creado nuevas, y otras incluso como las que no existían por completo, como era la de pisos tutelados, en servicios sociales. Son medidas que van en un paquete, en un programa que está respaldado por el presupuesto, y que se ha puesto en marcha. Nos quedan medidas de desarrollo del programa, llevamos nueve meses, evidentemente, pero lo creo que lo más destacable es que hemos tomado el toro por los cuernos, y eso se percibe. Bien, tenemos una primera llamada, yo sabía que esto se iba a producir así. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Hidalgo. Muy buenas noches. Yo soy una enamorada de mi ciudad, y por lo tanto me gustaría que funcionara mejor de lo que está funcionando. Y no sé por qué estén ustedes ahora, funcione mal, sino que ya funcionaba mal, pero yo creo que con ustedes hay muchos temas que funcionan aún peor. Por ejemplo, el señor Suárez de Tangil lo sabe. ¿Qué es lo que se va a hacer con respecto a la terminal de huevos del teatro? Bueno, me encantaría que usted esta tarde hubiera estado allí esperando la huevos y esta mañana. Aquello es de vergüenza. Nos vamos a morir de frío, nos da una pulmonía. Porque aquello es de vergüenza. Yo no sé si esto ha pasado o no ha pasado. Desde luego, es de vergüenza. Aquí a obra, casi 700.000 euros, y aquello es, ya le digo, no sé a dónde ha ido el dinero, pero encima está la obra parada. Bueno, le contesta ahora. Ahora, ¿qué se va a hacer con respecto al muro? Yo me gustaría intervenir y que después él me conteste. Venga, pero no, como te vamos a tener seguro muchas llamadas, una cosa más y lo vemos. Venga. Oye, se volvió. Bueno, pues con respecto a la estación del teatro, efectivamente estamos en obra. No es que estén paradas, es que hemos tenido un problema con un kiosco que existía allí, una herencia, una disputa desde el punto de vista legal que ha tenido que resolverse y ha estado paralizando la obra. La obra que se gestiona con recursos de la autoría única al transporte, que es insular, aunque el 40% pertenece al ayuntamiento, y que va a ser una de las zonas neurológicas del transporte público de la ciudad. Por tanto, yo espero que esté en breve terminada esta obra y junto con la de Manuel Becerra sean dos de los iconos de transformación de las líneas de Guagua en la zona baja de la ciudad. Como siempre he dicho, una de las apuestas de futuro más importantes que tenemos en este momento es la del BRT, y después hablamos con más detenimiento de esto, pero es una de las apuestas que van a transformar por completo la fisonomía de la ciudad. No solo es un vector desde el punto de vista del crecimiento ligado a la movilidad, que lo es, para nosotros es vital, sino que además va a transformar, porque así está concebido, la ciudad en infraestructuras, en paradas, en aceras, etc. Explique lo que es el BRT, porque a lo mejor... Bueno, el BRT, entramos en materia, el BRT, las siglas de Bus Rapid Transit, le hemos llamado también popularmente UOASPRES, no debe ser lo que sería un tranvía, pero con la diferencia que no tiene ni catenaria ni tiene raíles. Es un tercio más barato que la infraestructura inicial, es un tercio más barato que hacer una línea de tranvía, y es el modelo que se está empezando a copiar, inicialmente ha tenido el desarrollo en Latinoamérica, después en Europa, Francia es el que tiene más ciudades con este sistema, gran parte de 8 o 9 ciudades medianas lo tienen ya implantado, Estados Unidos ahora lo ha copiado y varias de sus ciudades, incluso algunas importantes, lo está copiando de forma especial. Al final tiene un carril exclusivo, y por tanto no queda constreñido al tráfico que existe. El BRT europeo, de los europeos, al que lo vea físicamente, es como ver un tranvía, con la misma fisionomía de un tranvía, es un vehículo de alta ocupación, que tiene estaciones exclusivas, como los tiene el tranvía, exactamente igual, el que puede ver el ejemplo es el de Santa Cruz de Tenerife, el de Santa Cruz Laguna, con la diferencia que el de Santa Cruz Laguna costó 350 millones de euros, y este, su primera línea, esa es la primera línea de Santa Cruz Laguna, y este va a costar unos 100 millones de euros. La importancia de la inversión es que aunque su primera línea, lo que va a coger la zona troncal de la zona baja de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es la de mayor actividad, va a tocar varios puntos que son claves para nosotros. Primero, la zona del cono sur de la ciudad, donde hemos hecho una apuesta importante, después si quieres hablamos de esto, con desarrollo de futuro, uno de los tres polos para nosotros es importante, desarrollo de futuro. Allí va a haber una de las estaciones, la extensión más importante, que se va a hacer en la zona de hoya, frente a hoya de La Plata, comisiones que sea esta, y además que salga de forma subterránea, y que va a pasar de forma transversal, incluida la estación que nos ha dicho la señora, que va a realizar toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, va a eliminar líneas que hoy conocemos, otras las va a transformar, va a potenciarse, gracias a esto, las líneas de la zona alta de la ciudad también. De hecho, hemos hecho un estudio de cómo sería si nosotros cogiéramos recursos y fomentáramos, pusiéramos más recursos en la zona alta de la ciudad, y sería más caro que haciendo el BRT y trasladando esas líneas que sobran a la parte alta, así todo el futuro es que la zona alta, toda la ciudad tenga varias líneas BRT, esta es una primera línea, como en Tenerife están pensando la segunda de Transvía, y por tanto va a ser una de las vías de crecimiento. ¿Por qué? Todas las ciudades, y esto se ha experimentado sobre todo en Latinoamérica, empezó en Curitiba, después en Bogotá, lo hizo Medellín, que es el ejemplo mundial de crecimiento urbano y con premios internacionales en este sentido, la vía para luchar contra la desigualdad en ciudades que tienen grandes problemas de desigualdad, nosotros no tenemos los problemas de Latinoamérica, pero en los cánones europeos los tenemos. La mejor forma de luchar contra esa desigualdad en la ciudad es tener un vector de crecimiento, y este está ligado casi siempre a la movilidad, y en esto vamos a apostar nosotros, para nosotros es claro. Ya han visto ustedes al alcalde, ¿verdad? Algo tremendo. Bien, después hay que decir que el vídeo promocional de la Metroboboa era este que van a ver, y hablaban de la estación de Hoya de la Plata, habla de la estación de Hoya de la Plata, y de lo bonito y tremendamente fabuloso que iba a ser este servicio de la Metroboboa en las palmas de Gran Canaria. Esto era la propaganda de este Augusto y Gusto Hidalgo, promotor de la gran estafa de la Metroboboa. Pide. Hoya de la Plata contará con un centro de control logístico, que permitirá operar y ajustar parámetros de seguimiento y control de seguridad. En sus amplios espacios contará con una cafetería integrada en valores de ahorro energético, zonas de descanso y esparcimiento, y una superficie de juegos para los más pequeños de la familia. Además de la estación de Hoya de la Plata, la construcción de una nueva avenida para el uso de peatones y ciclistas, dotada de espaciosas zonas de sombras y áreas de deportes, permitirá no sólo la mejora del transporte, sino el desarrollo social, económico y sostenible del cono sur de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, acrecentando la conexión de los barrios de San Cristóbal, Hoya de la Plata, Tres Palmas, El Lazo, Pedro Hidalgo, San José, Zárate, San Juan y Vegueta, potenciando la movilidad integrada, los espacios de encuentro y contribuyendo a mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad. El nuevo boulevard partirá desde el Paseo Blas Cabrera, pasando por el área de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Centro Deportivo Martín Freire, la zona hospitalaria hasta llegar a los juzgados, lo que supondrá una evolución para el conjunto de la ciudad. Con el objetivo de vivir en una ciudad más amable, la Metro Guagua reducirá las emisiones de CO2, aire más limpio, menos ruido y estaciones eficientes energéticamente y en armonía con el medio ambiente. Menor costo que los sistemas convencionales, recuperación de espacios para los ciudadanos, desarrollo comercial, creación de empleo, su eficacia y rapidez generan confianza y más tiempo para el ocio, mejorando la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de Las Palmas de Gran Canaria. Además de hacer la ciudad más cómoda y atractiva, también para los visitantes. Metro Guagua, un paso más a una gran ciudad. Qué bonito, ¿verdad? Los vídeos promocionales aguantan cualquier cosa. Bien, esa estación fabulosa que han visto ustedes en este vídeo promocional, hoy, aunque el vídeo es del año pasado, pero hoy está igual, está de esta forma. Estoy grabando hoy domingo, día 7 de agosto de 2022. Esta es la obra de la estación de la Metro Guagua, por la zona de la Vía La Plata. Según reza en el cartel, que está por allí, dice que esta obra empezaba el 21 de septiembre de 2021, plazo de ejecución 17 meses, o sea que en febrero del 2023, se acaba esto, se acaba esto, se debe acabar. Y aquí, hoy es domingo, no hay muchas retenciones, aquí se puede ver perfectamente, esta zanja, lleva meses, pero meses, abierta, los vecinos aquí sufriendo todos los días retenciones, ya sé que no les importa, es una zanja que debe ser para un cable, para la comida, que es una electricidad, pero fíjate, esto lleva meses, pero muchos meses, así, mira, se les terminará llenando de tierra otra vez, porque esto es increíble, ahí lo tienen, y los vecinos que se aguantan, esta es la obra de la Metro Guagua, y de los inconvenientes. Es decir, nada de nada, nada de nada, pero es que además, en la entrevista esa larga, que le hice al alcalde, decía que era 2016, la Metro Guagua estaría, todo el proyecto hecho, y terminado en 2021. Ya tiene un sobrecoste extraordinario, como se puede ver en esa noticia, pero no solo el sobrecoste, que son más de 170 millones de euros, es que además, solo está hecho, el 40% de todo el proyecto, y no se han comprado la Guagua, todavía. Pusieron una Guagua eléctrica, que no puede subir las cuestas, en fin, un desastre absoluto, y estamos hablando además, de la parte baja, de las Palmas de Gran Canaria, no puede subir a la parte alta, que es donde vive la mayor parte, de la población, de las Palmas de Gran Canaria. Total, que más o menos, resumiendo, este Augusto de Gusto Hidalgo, llega a esa entrevista, nos vende el proyecto de la Metro Guagua, 100 millones de euros, terminado en 2021, en este momento, no hay ni estación de la Metro Guagua, ni nada que se le parezca, ya vamos por 170 millones, aún no se han comprado la Guagua, 40% de la obra, obras mal hechas, repetitivas, constructoras que abandonan los proyectos, cuando hizo, este proyecto de la Metro Guagua, es una idea del anterior alcalde del PP, que estuvo de 2011 a 2015, Juan José Cardona, y era una idea, un poco generalista, tengo una entrevista, con el alcalde en aquel momento, Juan José Cardona, repito, del PP, en donde hablaba de hacer algo parecido a esto, y este imbécil, porque lo tengo que decir así, es un imbécil, llega allí y dice, ¡ah, qué bonito es esto! Vamos a ponerlo en marcha. La ciudad, patas arriba, atascos, gente malhumorada, un desastre absoluto. Y entonces llegamos hasta ayer, y en la comisión, y en la comisión municipal, para tratar este tema, el concejal del Partido Popular, Gustavo Sánchez Carrillo, lo dejan meridianamente claro, coge la cifra, y dice esto. Vale, ahora sí, ya se ve el tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Yo lo voy a abordar por orden numérico, empezaré por el tramo 3, el de la avenida marítima. Efectivamente, como usted ha explicado, se produce un incremento del coste del proyecto, que ya está redactado, está pendiente del estudio ambiental, y lógicamente la posterior licitación. Y ese incremento supone nueve millones más, por lo tanto, si en septiembre ya habíamos hablado de que la Metro Guagua iba por 156 millones constatables, ahora mismo estamos en 165 millones, un proyecto que se iba a financiar inicialmente con 110 millones, vamos ya por 165. Si a esto le sumamos los 5 millones de la aceptación de la subvención para los talleres y cocheras de la Metro Guagua en el mirador del Valle de Ginámar, nos pondríamos en los 170 millones y un sobrecoste superior al 36%. Esa es la realidad en la que nos movemos en términos económicos en la actualidad. El proyecto del tramo 3 tiene una previsión, un plazo de ejecución de tres años. Por lo tanto, si se licita y se adjudica en 2025, si todo fuese muy, muy bien, y eso sabe usted, señor Roque, que es muy complicado, como pronto, veríamos la finalización de este tramo en 2028. Con lo cual, la Metro Guagua no estará completa hasta esa fecha como mínimo. en relación al tramo 7, sí que he percibido que se han hecho algunas actuaciones en relación a la parte más cercana al Parque Blanco, en relación al perímetro, el vallado del perímetro. Efectivamente, estamos pendientes del modificado, pero en la comparecencia anterior a la que hizo referencia, se nos dijo que la previsión era que en diciembre estuviese ya redactado, por eso lo consultamos para saber si ya estaba. Como no está todavía, pues quisiera saber cuál es la nueva previsión, si cree que en inicios, en enero de 2024, pueda estar ya culminado. Sé perfectamente también, por la información que se nos dio con anterioridad, que supone un sobrecoste en ese tramo concreto de 5 millones y pasa, por tanto, de 16 millones y medio a 21 y medio y esto era ya algo que se explicó en la anterior comparecencia. En el anexo de inversiones figura para la parte de Simón Bolívar, que creo que técnicamente lo llaman el tramo 7.3, un millón 40 mil euros en inversiones. Y luego, en el tramo 8, también está previsto para 2024, he visto una partida de 2,5 millones, eso quiere decir que en un proyecto de 3,1 pues solo se ha ejecutado 600 mil euros. Desde la comparecencia anterior hasta ahora, pues la verdad, lo que he visto es mayor actividad por la parte de Juan Rejón, más cercano a Juan Rejón y menos actividad en la parte de Eduardo Benot. En este caso nos preocupa bastante el aislamiento que viene sufriendo en el tráfico la isleta y toda la zona del Istmo. Entendemos que no solo va a ocurrir en el desarrollo de la obra, sino que también nos vamos a encontrar con este problema una vez esté culminada. En conclusión, yo creo que este proyecto sinceramente sigue incrementando los fondos públicos que se destinan a él de una forma tremenda, ¿no?, en relación a lo que estaba previsto. En el año 2021 esto tenía que estar finalizado y como le he dicho el tramo 3 ya nos indica un poco el paso de la orientación de la finalización a 2028. Sinceramente yo creo que habría que abordar nuevamente nuestra propuesta de hacer una auditoría y de unificar en una única oficina técnica la que gestionara todo el proyecto conjunto de la Metro Guagua. Muchas gracias. En resumidas cuentas, este proyecto es un fracaso absoluto que nos va a costar si se termina la obra, si se termina la obra por arriba de los 250 millones de euros que sólo afectaría a la parte baja de la ciudad, sólo afectaría a la parte baja de la ciudad, la zona menos poblada que tiene ahora mismo cabreado a gran parte de los ciudadanos porque son obras que se eternizan y que cuando termine si es que se termina siempre me acordaré no voy a contar la anécdota que la he contado en muchas ocasiones pero en fin cuando se termine había alguien que hacer esa auditoría que pedía al concejal de particular y una vez hecha la auditoría ir por la vía penal contra Augusto Dicusto Hidalgo y todo el grupo municipal 2016 vamos a entrar en 2024 ocho años más tarde un desastre en las obras un desastre en la economía del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria intereses del crédito de 50 millones esa es la gran estafa de la Metobagua en las Palmas de Gran Canaria y lo pagamos nosotros las fiestas de estos tipos tipejos diría yo lo pagamos nosotros estos son los políticos que tenemos hoy en día en las красitaria lo pagamos Gracias.